¡Suscríbete al canal! Ya sabes que la academia hoy estamos a 28 de diciembre, a día 31 finaliza la etapa de prelanzamiento, con lo cual finaliza la etapa del 50% de descuento en la suscripción de por vida o hasta que te des de baja. Ahora actualmente hay 5 cursos ya activos y completos, cada curso tiene entre 8 y 10 lecciones, todo relacionado con el comportamiento, la psicología y el equilibrio emocional del perro. Ahora de enero vamos a comenzar el curso de lenguaje canino, un curso que va a ser muy completo y muy incisivo en lo que es la comunicación del perro. Y hoy te traigo un leve repaso del lenguaje canino, es muy 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 leve porque esto da para mucho, se puede alargar esto horas, que es lo que se alargará realmente el curso, porque normalmente conocemos lo que son las señales de calma, que es las archiconocidas señales de calma, pero el lenguaje del perro va mucho más allá del lenguaje de las señales de calma. Lo primero que quiero comentarte y quiero hacer aquí un inciso es que cuando nosotros metemos un perro en nuestra casa, el perro es un animal de otra especie, ya te lo he dicho muchas veces en otros vídeos y evidentemente tiene su propio lenguaje, tiene su propia psicología y tiene su propio lenguaje. Entonces claro, lo más lógico y lo más responsable es que seamos nosotros quienes intentemos conocer el lenguaje del perro, no vamos a procurar que el perro entienda nuestro lenguaje y mucho menos se ponga a hablar como nosotros. Entonces como ellos no han elegido estar con nosotros, sino que somos nosotros quienes hemos metido a nuestros perros en casa, ¿qué menos que conocer su lenguaje para poder saber qué nos está diciendo en cada momento? Pensemos una cosa, los perros se están comunicando con nosotros las 24 horas del día. Quitale las horas de sueño, ¿vale? Quitale unas cuantas. Lo que te quiero decir es que incluso estando en casa tranquilo y mientras tu perro te está observando, se está comunicando contigo. Cada movimiento de oreja, cada movimiento de la boca, cada movimiento de la cola, cada gesto que haga con el cuerpo, todo eso es comunicación. Y todo eso deberíamos entenderlo para poder saber qué nos está diciendo nuestro perro. Dicho este pequeño incisivo, como decía al principio, están las archiconocidas señales de calma, pero también tenemos las señales de miedo y las señales de agresividad, o sea, las señales previas a una posible agresión. De estas dos últimas no se habla mucho, siempre se habla de las señales de calma, pero ojo, haré un inciso un poquito más adelante. Te voy a hacer un leve repaso de las señales que serían en cada uno de estos tres bloques. Ya las conocerás, pero las señales de calma incluiría el bostezo, incluiría el lamérsel hocico, incluiría el caminar lento, incluiría el caminar haciendo curva, incluiría el girar la cabeza y hay bastantes más. En el artículo lo podrás tener más ampliado y además con fotografías que hará que puedas verlo realmente en la figura del perro. ¿Qué señales tenemos en las señales de miedo? Bien, las señales de miedo, un perro tiene miedo. Ojo que aquí el tema del miedo, tenéis un artículo y un vídeo aquí en el canal que habla sobre ello, porque el miedo yo lo califico como en tres fases, en tres grados, que sería la inseguridad, el miedo y el pánico. En cada una de estas fases las señales van a ser más acentuadas o menos, ¿ok? Pero que sepas más o menos por dónde se mueve. Y sería, bueno, pues lo típico de la cola baja. La cola baja incluiría desde la cola pegando a la pata, a las patas traseras, sin entrar dentro del cuerpo, digamos. Sería desde ahí, que vendría a ser una inseguridad, a el miedo o el pánico que ya sería con la cola pegando a la barriga, vamos. ¿Y por qué no puede dar la vuelta? Porque está a la barriga de tope. Esa sería una, las pupilas dilatadas, las orejas, las orejas tienen un diccionario que es espectacular. Realmente vale la pena pararte a observar a tu perro. Cuando hablo de orejas ladeadas, hablo de orejas no para atrás ni para adelante, sino ladeadas para el lado. Esto se ve mejor en perros con orejas de punta, ¿vale? Pero es muy típico las orejas ladeadas. En perros digo, pero es con bien seguridad. En cogimiento, el típico lomo curvado. Y aquí también dependerá del grado de miedo, que lo incurve más o que lo incurve menos. Temblores, jadeos, el tema de las micciones o defecación. Aquí puede ser tanto por exceso, o sea, que se haga pipí o se haga caca por miedo, como el que no haga pipí o no haga caca por miedo también. ¿Ok? O sea, están los dos extremos en este sentido. Y algunas señales más, como te digo, el tema del jadeo, jadeo y salivación. Pero, insisto, y sé que me hago pesada, pero quiero insistir. Todas estas señales, las verás reflejadas en mayor o menor intensidad en función del grado de miedo que tenga. Luego, el tema de las señales de agresividad o señales previas a una agresión. De eso también tienes un vídeo, que es de los primeros que hice, sobre las señales previas que emite un perro antes de morder. Lo puedes ver más extensamente en ese vídeo. Pero te las resumiré en lo que se llama desplazamiento, que es la evitación del perro hacia la conducta que estamos mostrando nosotros. Como puede ser el ladear la cabeza, como puede ser el intentar alejarse. Evidentemente, si la agorralamos no va a tener más narices. Pero el perro siempre nos va a emitir una serie de señales que nos está diciendo que no sigamos con lo que estamos haciendo. Porque si no, no va a tener más remedio que ir más allá. Luego tenemos la focalización. La focalización se sabe y se siente, sobre todo, porque se puede masticar la tensión del perro y la tensión del ambiente. Luego tenemos los signos evidentes de ataque. Que sería, una vez el perro ha focalizado, hay algunos perros que o bien gruñen, pero no todos los perros gruñen. Con lo cual no nos tenemos que fijar exclusivamente en el gruñido, porque hay perros que no emiten sonido. Lo que sí que emiten es, por ejemplo, si el perro está jadeando y de repente, ¡pum! Cierra la boca de golpe mientras está con la focalización. Ese cerrar de boca inmediato, mientras sigue focalizado, es para decir, ¡oh, oh! Porque después va el marcaje al aire, que es otra señal previa a un posible ataque o mordisco, si no le funcionan todas estas señales que el perro ha emitido. Estas serían las señales de calma, las señales de miedo, las señales previas, digamos, o las señales de agresión o las señales de agresividad. Pero, 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 y aquí quiero hacer un inciso muy, muy importante. Todas estas señales, todas, tenemos que verlas, o sea, tenemos que salir de la situación y mirarlas con el contexto que hay en ese momento. Porque esas mismas señales, en un contexto de juego, por ejemplo, ya no significa lo mismo. ¿Ok? En otro contexto, con otra situación diferente, tampoco van a significar lo mismo. Entonces, tenemos que tenerlas muy en cuenta, todas estas señales que te he dicho, y más encontrarás en el artículo, pero es muy importante luego interpretarlas en el contexto adecuado. ¿Vale? ¿El bostezo es una señal de calma? El bostezo es una señal de calma, pero también es una señal de que se acaba de despertar. ¿Vale? Entonces, si el perro se acaba de despertar y bosteza, pues no vas a decir, mira, está intentando calmar, está intentando, que me está diciendo que me calme. No, se está bostezando. Simplemente, igual que bostezamos nosotros. ¿Vale? ¿Lamérselo hocico puede ser una señal de calma? Es una señal de calma, pero si lo hace después de comer, pues está relajando la comida. ¿Vale? Por eso te digo, y a nivel de juego, el tema de las señales estas de agresividad o tal, tenemos que matizarlas mucho en el contexto. Porque una mala... o sea, no sirve de nada conocer las señales si no sabemos interpretarlas. Y las dos cosas van unidas. Evidentemente, en un artículo o un vídeo de 10 minutos, me es completamente imposible focalizar todo esto. ¿Vale? Para eso estará el curso de lenguaje canino de la academia, donde cada lección va a ser de un tipo de señal, de las señales. Y vamos a verlas también en vídeo, a interpretarlas en diferentes situaciones, para poder saber por dónde anda el lenguaje del perro. Bueno, piensa que el lenguaje del perro tiene muchísimos matices. No es matemáticas de 2 más 2 igual a 4. En plan, el bostezo significa esto y esto es amén. No. ¿Vale? El marcaje también puede significar más cosas. Y depende de qué cosas no va a... o sea, conviene dejar que marque, evidentemente, porque es parte de la comunicación canina. Igual que el gruñido, pero tenemos que saber en qué contexto podemos dejar que el animal lo haga y en qué contexto tenemos que tener más cuidado. ¿Ok? Por eso te digo que tiene que ir casada el conocimiento de las señales con la interpretación en el contexto adecuado. ¿Ok? Bueno, no me voy a alargar más. Mírate el artículo. He puesto varias fotos del lenguaje, del lenguaje del perro. Si quieres saber más, apúntate a la academia. Si lo haces antes del 31 de enero, que sepas que tienes el 50% de descuento en la suscripción de por vida o hasta que te des de baja. ¿Ok? Por aquí encontrarás, bueno, algún tipo de información. Y si no, también en la descripción del vídeo tienes el enlace para ir a la academia y tienes el enlace para ir al artículo. ¿Ok? Si te ha gustado el vídeo, porfa, dale a me gusta, a la manita así, compártelo con tus amigos en las redes sociales y tal. Sobre todo dale a me gusta, suscríbete porque me ayudarás a hacer crecer el canal y hará que pueda llegar a más gente. ¿Ok? Pues nada más, no te entretengo más. Hoy es 28 de diciembre, cuidado con los santos inocentes, ¿vale? Y sobre todo, si lo ves antes del 31 de diciembre, muy feliz año nuevo. Que tengas una buena salida de año y una mejor entrada del año este 2018. Que huele bien, huele bien este 2018. ¿Vale? Pues venga, hasta luego, chao, chao.